Buenas gente, estamos en Dragonborn, otro capítulo más, y lo último que había hecho había sido purificar las piedras y estar ayudando a los Skal y tal. Así que tengo dos opciones ahora, una es ir a la aldea Skal y hacer las misiones secundarias de la aldea Skal, o me puedo ir a hablar con Nelot y buscar los libros negros. No sé qué hacer, la verdad que me apetece ver a Nelot ya, con Nelot recuerdo que son bastantes misiones, son bastantes misiones y tal, en la aldea Skal no recuerdo exactamente, pero bueno, vamos a ir a hablar con Nelot mejor. Nos vamos a Telmithrin, se bloquea esto a veces, así que nada, nos vamos a Telmithrin, aquí con Nelot. Habrá que hacerle misiones, creo que había que hacerle misiones secundarias al principio y luego ya te vas ganando confianza con él. ¿Varona, eh? ¿Qué es este lugar? Telmithrin, es el hogar del maestro Nelot. Es un crack el Nelot. Es un célebre hechicero Telvani. ¿Vive en una seta gigante? En Morrowind los Telvani construyen edificios con esporas fúngicas especiales. El maestro Nelot construyó uno aquí para usarlo de morada, no me preguntes cómo. ¿Eres uno de los aprendices de Nelot? No, tal vez es su aprendizaje. Me muestro la fin de las tareas cotidianas de Telmithrin. Esta si no me equivoco palmaba, eh. ¿Quién más vive aquí? El maestro Nelot es el aprendiz del maestro Nelot. Si te interesan los hechizos, tal vez pueda venderte algunos. El Inia es nuestra alquimista. Su especialidad son las setas y demás tipos de hongos. Muy bien, a esa podré comprarle ingredientes. Eso me da igual, la cocina. Y este es el aprendiz de Nelot. No creo que tu lugar esté aquí. ¿Conoce tu existencia el maestro Nelot? Pronto la conocerá. ¿Estás practicando un hechizo? Sí. Estoy intentando invocar a un guardián de ceniza. Pero tengo algunos problemas para descifrar la letra del maestro Nelot. Que escribe raro, ¿no? Hay tipo médico. Pero necesito concentrarme. Bueno, pues que te den. Nelot, Nelot. ¿Qué casa era? Era esta de aquí. Estas casas están guapísimas. La de Nelot obviamente es la mejor. La más grande. Y tiene como esto. O sea, entras y dices, coño, que no hay nada. Flotar arriba. Y aquí está la casa. Hola, Nelot. Tranquilo, ¿eh? No recuerdo haberte invitado a mi torre. Espero que no me hagas perder el tiempo. Estoy buscando libros negros, tío. Dicen que sabes dónde encontrar libros negros. ¿Te refieres a los tomos de saberes esotéricos que el viejo Gerneus Mora ha diseminado por el mundo? Lo mismo. Me refiero a eso. ¿Qué puedes tú saber de ellos? Pues tengo más que tú, ¿eh? He encontrado un libro negro. Y tengo que hallar más. ¿Has encontrado uno? Sí, y también lo has leído, ¿verdad? Sí. No lo negues. Se te ve en la cara. Ahora lo entiendo. Tengo cinco, creo. Los conocimientos peligrosos siguen siendo conocimientos y, por tanto, útiles. De hecho, según mi experiencia, suelen ser los más útiles. A ver, la voz es una mierda, pero... Este tío es la hostia. Es prepotente, egocéntrico, sarcástico. O sea, te dan ganas de matarle, pero dices, eres el puto amo, tío. Para detener a Mirak, debo saber lo mismo que él sabe. ¿Mirak? ¿Ese del que los lugareños siempre están hablando? El mismo. Sí, quizás ya te has dado cuenta de que está intentando regresar a Solsteam. Bueno, sabía algo en relación a que Gerneus Mora estaba extendiendo su influencia por la isla. Mirak, si no me equivoco, era Dalit de Gerneus Mora, igual que yo. Era la misma entidad que su tocayo del templo central. Aunque los aldeanos parecen bastante convencidos. ¿Sabes dónde puedo encontrar otro libro negro? Detrás de esta puerta hay uno. Sí, no son difíciles de localizar una vez que sabes cómo buscarlos. Tengo uno aquí que he utilizado para encontrar más. ¿Tienes un libro? Sí, yo no he perdido el tiempo mientras esta locura fascinante se apoderaba de Solsteam. Pero mi libro no es lo que andas buscando. Estoy completamente seguro que no tiene nada que ver con Mirak. Pero sí que sé dónde se encuentra un libro negro que pueda ayudarte. Vale, yo también sé cuál me dice, pero no sé si tendremos que ir ahora. ¿Por qué no me vale el que tienes aquí? No, claramente esto no está relacionado con el poder que ha tomado la isla. Y no estoy hablando de Gerneus Mora. Estos libros negros son todos de él, claro está. No, lo que andas buscando es un libro en concreto. Presumiblemente porque el poder de Mirak proviene de él. Así que sabes dónde encontrar ese libro negro. Sí, aunque no he sido capaz de conseguirlo. Pero si cooperamos, tal vez podamos desentrañar los secretos que dejaron los Duemers. Los enanos eran unos especialistas en saberes prohibidos, ¿verdad? No creerás que lo dejarían estar sin más, ¿no? Al parecer los antiguos Duemers descubrieron este libro y se lo llevaron para estudiarlo. He encontrado su sala de lectura en las ruinas de Chardac. El libro está allí, guardado en una urna protectora que no logré abrir. Pero quizá ambos podamos hacernos con el libro. Pues para allá que nos vamos. ¡Más tardas, pues! ¡Sígueme! Vale, más adelante cuando gane amistad con él, podré coger el libro negro que está ahí adelante. Lo estáis viendo, ¿no? Ahí en la mesa de encantamientos. Eso de ahí que se ve es una mesa para encantar bastones. Y Nelot es el único que lo tiene en el juego. Ahora bajo. Bueno, esto es robar, ¿no? Sí. Creo que hasta que no baje yo, no baja él por si le choriceo o algo, ¿no? Vas a echarle un ojo a la casa. No le voy a quitar nada. Esta es su habitación. No, esta no es su habitación, ¿no? O sí. A ver, la casa es pequeñita. Requiere llave. Me la dará más adelante. La casa es pequeña. Pero bueno. Pero está muy guapa, ¿eh? Vale, pues nos vamos a nuestro... Él yo creo que ya ha llegado, incluso. Ah, no. Está aquí. Oye, Nelot, podemos hacer un viaje rápido, ¿eh? Está muy lejos. Está aquí adelante. Tenemos que pasar por la piedra del sol. Nada, podemos ir andando. Creo que... Era larga esta ruina en Ana, ¿eh? Y recuerdo que había que bucear bastante. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Espero que sea importante. ¿De dónde proceden los libros negros? Hermeus Mora siempre ha tratado de seducir a los mortales con la promesa de conocimientos prohibidos. ¿Cuál es el verdadero origen de los libros negros? En realidad nadie lo sabe. Algunos parecen haber sido escritos hace mucho tiempo. Otros bien podrían venir del futuro. Al parecer el tiempo es más maleable cuando eres el príncipe daedra del destino. Con Nelot. Se escucha como un clic, 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 clic de un ratón, ¿eh? Pero es del juego. Vale. Nelot es muy importante. O sea, es muy útil. Si quieres saber cosas de Morrowind te lo va a contar todo. ¿A dónde nos dirigimos? Shardak, una antigua ciudad duemer situada en la región oriental de Solstein. Actualmente está anegada. Anegada con bandidos. Con suerte la biblioteca principal seguirá sobre el nivel del agua. Parece que los enanos estaban tan interesados en los libros negros como nosotros. Me está poniendo nervioso el Nix-Nix-Nix-Nix-Nix-Nix. Venga, pues vamos. Pero muévete, hijo de puta. Es que el clic, clic, ese es un ruido de ambiente, pero no sé quién cojones lo hace. A ver si suena. No, ahora no suena. Nelot. Joder, qué rápido le he perdido. Vale, la ruta es para allá. Venga, Nelot. Tuyo, ahí. Mano a mano. El mejor hechicero de todo el juego, eh. Estamos cerca. Aquí es. Y recuerdo que había bandidos, eh. Obviamente Nelot no puede morir. No sé si al final cuando completas sus misiones o algo puedes matarle o... Creo que no. ¿Y Nelot? ¿Dónde coño se ha ido? A ver, yo me he tirado. Él a lo mejor está dando toda la vuelta, ¿no? Vale, por ahí va. Mira, ahí hay un bandido. Acaba de pasar por ahí. Los duemers sí que sabían construir las cosas para que durasen. Estas torres han sobrevivido a sus creadores durante milenios. Venos aquí, Chardak. El libro que buscamos está en el interior de esa cúpula. No se han visto. No son muy listos, ¿verdad? Uno menos. Dice, en mi anterior visita también tuve que despejar de Chumma. Vamos, que se los cargo a todos. Vale. Nelot suele invocar mucho el guardián de tormenta este. Por los ojos del agon. Mira flechazo le he metido a ese, eh. Mira qué puntería tiene el cabrón. No falla una. No sé si tengo ángulo. Por aquí debe haber alguien. Uno menos. Y ese... Muerto. Creo que no queda... Sí, sí quedan, eh. Claro, por este lado. River Lord. Este es el... Este se tira al agua y todo, ¿sabes? Se la suda. Flechazo. Joder. Joder, que no le doy, eh. Se mueve muchísimo. Y encima el ratón no ayuda, eh. El que tengo. Por el agua. Nelot, ¿por qué cojones te has metido por ahí, tío? Es que coge y se tira, ¿sabes? Eh, creo que era por aquí, ¿no? Espero. Queda uno. Está aquí. No, está en el agua, ¿no? ¿Dónde cojones está? No, digo, ha muerto. Ese es Nelot, el de ahí abajo. Y el otro creo que está ahí abajo, ¿no? ¿Es ese? No, ese es un cadáver. A ver, ¿dónde cojones está, tío? Creo que se ha caído el agua y está Bug o algo. Los elementos obedecen todas mis órdenes. Qué raro, no le veo, eh. ¿Es ese de allí, no? ¿O es Snelot? ¿Snelot o...? No le veo bien, eh. Diría que Snelot. ¿O está arriba en la torre? No, no creo, ¿no? No. A ver, ¿ese de ahí quién es? Ese es Nelot. Es que hasta que no le mate... Aquí está, vale. Localizada. Te mato desde aquí, fuera. No la veo, tío. ¿Está nadando o qué? ¿Dónde cojones ha ido? Está por aquí. Si Nelot sale del agua, podremos cargárnosla. ¿Cómo odio que me pase esto, tío? ¿Por qué no la matas ya de una puta vez? Tanto Telvani... Y me toca a mí hacer todo el trabajo. Creo que ha salido del agua, eh. No sé qué me da que ha salido del agua. Estoy yo aquí buscándolo imbécil. No, está en el agua. Está en el agua. Lo que no sé es dónde. Está por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Un cocodrilo. No me comas. Hijo de la gran puta. Ahora me va a salir como enemigo el cocodrilo también, tío. Vale, eh... Hasta que no matemos al bandido ese... Nelot no se va a desbuguear. Y hasta que no mate al cocodrilo, tampoco. Qué pedazo de cocodrilo, eh. Va a tomar por culo. Hostia. Le he metido un flechazo y he salido volando, eh. Oye, ¿puedo lootear al... Lootear al... Al cocodrilo este? Flecha. Colmillo de jorker. Piel de cocodrilo. Eso es de un mod, eh. El cocodrilo. No... No viene en el juego. Allí se escucha como... Como magia. Boesia. Boesia. ¿Dónde cojones está la tía esta? Es que en el agua no puedo pegarla, tío. O sea, no puedo darle un espadazo o sacar el arco. A ver, ¿dónde coño está? Aquí abajo. Espera, pues... ¿Puedo sacar la espada o algo? No, ¿no? A ver, voy a tener que matarla de un flechazo. A ver si puedo alejarla para allá. Vale, quédate ahí. Estaba por aquí, coño. ¿Dónde está? Está por ahí delante, pero... Está metida en el agua y no se la ve. Vale, más o menos... Estaba por allí. No. A ver, podemos probar otra cosa. Aquí. A tomar por culo. Joder, la guerra que me ha dado esa tía, macho. Venga, en el otro. He tardado demasiado con esa, ¿eh? ¿Dónde estaba la puerta? Por aquí. Claro, y aquí no podemos entrar... Porque hace falta un mecanismo. Interruptor de control. Que lo tiene Neroth. ¿De dónde lo ha sacado? Pues ni idea. Bueno, mientras viene Neroth... A ver si no tarda. ¿Qué pasa, Neroth? Venos aquí, Chardac. El libro que buscamos está en el interior de esa cúpula. ¿Los ponemos en marcha? Te estoy esperando. Es que creo que me hablaba aquí. Parece que a los duemes de Chardac... ...les apasionaban estos pedestales de control. Por suerte, en mi última visita... ...encontré un cubo con el que podremos manipularlos. Sellé la puerta cuando me fui... ...para que no entrasen curiosos y ignorantes. Espera, que la abro. Venga. El libro está ahí dentro. Reading room. Está aquí abajo el libro negro. Pero claro. Esto... Aunque te pongas a romperlo o algo... Perdón, Neroth. Hostia, no me acordaba de eso. Creo que me... Estoy disparando... ...tan cercana, pero confía en mí. No existe magia capaz de abrir eso. De lo contrario, el libro ya obraría en mi poder. Estaba disparando, digo. A ver si me dice algo de... Eso no funciona. Vale. Si restauramos el suministro de vapor de esta sala... ...sé que podré abrirla. Como verás, es más fácil decirlo que hacerlo. Por aquí se va a la sala de calderas. Te sigo. Sígueme. Estoy en ello, venga. Tú primero. La última vez que vine... ...no exploré más que una pequeña parte de las ruinas. Entonces estaba yo solo. Hoy encuentro necesario un ayudante... ...para llevar a cabo esta clase de tareas... ...sustias y peligrosas. Hijo puta. No se gorda, eh. Te lo dice la cara. Chardac, la ciudad de las cien torres. En sus tiempos, era el más grande de los archivos Duemers... ...y posiblemente el más avanzado también. Recuerdo que era un poco lioso esto, eh. Pero hay una especie de puzzle. Los Duemers sumergieron la ciudad entera bajo el mar... ...hasta que los invasores desistieron. Tengo mis dudas. Pero la ciudad era una maravilla... ...y se vería Duemers... ...y verla reducida a esto. Esto es lo que nunca he entendido, estos paneles. Esto es como una especie de mapa... ...de los niveles del agua y tal. Yo no lo entiendo. Claro, hay que buscar pedestales. Las cien torres suministran vapor a la sala del nivel superior. Están apagados, pero aún responden a los cubos de control. Así que, si encontramos otros cuatro cubos... ...podremos volver a encender estas calderas... ...y restaurar el suministro de vapor. Claro, hay que poner uno aquí, otro aquí... ...uno ahí abajo y otro ahí abajo. Y esto sube el nivel del agua, ¿no? ¿O lo baja? ¿Lo sube? Esto no me lo explique porque no lo entiendo. Aquí estamos. Este artilugio muestra la ubicación... ...de otros cuatro cubos en esta parte de la ciudad. Se ve que llevaron la mayoría de los cubos... ...a los niveles inferiores... ...quizá en un intento por contener la inundación... ...antes de que la ciudad fuese abandonada. Interesante. Esto sugiere que la ciudad debió de unirse... ...durante el primer cateclismo de la montaña roja. Muy bien. Aquí tengo que poner otro. Espérate. Ah, vale. Eso se me guarda automáticamente. Pero ese lo tenía Neroth, no yo. Mira, aquí tenemos otro cubo. Ojalá nos resulte igual de fácil encontrar los demás cubos... ...aunque conociendo a los Duener, lo dudo bastante. Con todo esto te puedes inflar a hacer lingotes... ...quién coño. Te puedes inflar a hacer lingotes de... ...lingotes enanos. Pero claro... ...hacer una armadura enana no es rentable. Aceite enano, mi flecha. Oye, yo... Aquí está, vale. Lo iba a decir, yo tenía otra flecha. A ver... Vean, Neroth, que es muy lento, tío. Uy, sí, ya ves. Tenemos dos puertas... ...y aquí dos pedestales. Habrá que poner uno. Vamos a poner uno ahí. Ah, no, tengo dos. Pues ponemos aquí uno en cada sitio. Vale, nos da acceso... ...esas escaleras tienen que subir. Vale, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Sí. Esto si sube el nivel del agua... ...puedo cruzar para allá. Es decir, quitando los cubos. Ah, coño, pensé que era un cofre. El escudo lo tiro, ¿eh? Que esto pesa una burrada. Es lo malo de la armadura enana, que pesa muchísimo. El escudo 37 y la armadura pesa aún más, ¿eh? Debería haber pasado por casa... ...a dejar cosillas. Vale, ahí necesitamos algo. Lo mismo debería coger un cubo de esos de ahí. Hnana de agotamiento, nada. Tú, Nelot, ¿puedes poner algo aquí? A ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Nelot. Creo que deberíamos centrarnos en... ¿Para qué necesitamos los cubos? Sí, lo dejo claro, pero a mí me gusta preguntar. Las calderas del Gran Salón proporcionan vapor a la sala de lectura del piso de arriba. Lo necesitamos para abrir la urna que protege el libro. Necesitamos un total de cinco cubos. Uno para accionar las bombas del Gran Salón y los otros cuatro para activar las calderas. Venga. Aún tenemos que buscar más cubos. Creo... Creo... Eh, ese se va a levantar, ¿no? Sí. ¿Y el resto? No aparece. ¿Dónde ha caído mi flecha? ¿Dónde ha caído mi flecha? Joder, le metes un flechazo y... Se parten mil trozos. Ah, mira, aquí tenemos otro. Necesitamos algo para subir por ahí. Creo que tengo que quitar un cubo, ¿eh? No lo sé. No. A ver, voy a quitar uno. Y lo voy a poner aquí. Esto me abre las escaleras que necesito. Perfecto. Eso sí. Cada cubo que vaya poniendo... Va a haber pelea, yo creo, ¿eh? Vale. Tenemos acceso a las escaleras. Lo mismo, podemos pillar aquí otro cubo. Fuera araña. Me estoy inflando a flechas daédricas, ¿eh? Eso mola. No sé por qué miro ahí si no hay nada. Vale. Tenemos este. Y eso no sé si está haciendo algo con el agua ahora, ¿eh? Por desgracia, cada cubo que sacamos apaga las correspondientes bombas. Con lo que suben. Hostia. La de tiempo que hace que no aproce cerraduras. Bueno. Le he pillado más o menos fácil y ya está por aquí. Un poquito más abajo. Mierda. No tanto. No, creo que es más a la derecha, ¿eh? Sí. Estaba bajando mucho. Vale. Un nuevo nivel. Voy a poner magia. Total. Y tenemos un puntillo. ¿Dónde lo podríamos poner? Tengo prácticamente todo. Robo. Elocuencia. Elocuencia, tal vez. Atracción. Atracción no me interesa. Intimidación el doble. ¿Por qué no me deja? Requiere 70 y lo tengo al 100. ¿Por qué no puedo? Ah, porque me falta persuasión. Vale. Pues un 30% la persuasión. Vale. Aquí parece que no hay nada más. Hemos cogido un cubo. Y... Vale. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerlo arriba. Necesito que el nivel... No, espérate. Aquí hay agua, ¿no? No. Necesito que suba más. Para ir a por el otro lado. Entonces... Debería quitar este. Pero hay uno ahí abajo, ¿eh? No. Vamos a hacer otra cosa. Ahí abajo creo que me he dejado uno. Voy a poner dos aquí. Voy a coger este. De abajo. Y me voy a llevar los tres. Aquí había uno. ¿No? No. Estaba aquí arriba, entonces. ¿Está o no está? No, no parece que esté, ¿eh? Aquí había puesto yo uno. Qué raro. A ver, voy a coger estos dos. A ver. Ven conmigo. Y ven conmigo. Tengo dos. ¿Cómo que tengo dos? Tengo tres, vale. El nivel de agua está lo bastante alto para nadar a la parte derrumbada del pasadizo y llegar al otro lado. Eso es lo que quería. Coño, una balista. Ahí creo que veo otro cubo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? Un gusano. Esto tiene que ser de algún modo o algo. Te vas a levantar, que yo lo sé, ¿eh? Se veía venir. Te reviento, chaval. Dame flechas de aélicas. Nueve nada más. Bueno. Me vale. Cogemos este. Ahora debería tener cuatro. Perfecto. No te caigas. Mierda. Sabía que me caía, tío. Y ahí arriba, para poner uno, pero... ¿De qué me sirve poner uno aquí? Vale, estos... Creo que me lo ha dado Nelot. Se ponen y te los devuelven. O sea, es uno que es como una especie de llave. Y aquí vuelvo al primer sitio, donde estaba antes, ¿eh? Gran cámara. Sí, me pide que vaya para acá. Qué raro. Claro, hay que ir para la derecha, ¿eh? Escucho movimiento. No sé si son las tuercas estas. Vale. Ponemos uno aquí... Y otro aquí. Que baje el agua. Uno menos. Eso sí. La descarga me la llevo todo el rato, macho. No, hay cuatro aquí abajo. Pensé que había dos. Pues hay que ponerlos aquí abajo, los cuatro. Nelot, pues ya voy. No deberías haber desafiado a un maestro. Vale. Tenemos... No sé si poner más, ¿eh? Creo que no. Ahí he visto movimiento. Ahí hay movimiento. A mí no me jodas. Creo que es una... Sí, es una enana de estas. Es una balista. Muerta. Me gané el ot. Eh, aquí hay otra. De momento... Me llevo los otros dos. Estos dos sí que los he puesto. Porque creo que si no ponía los dos... No podía entrar por aquí, ¿eh? Lo mismo me toca volver a por uno. No lo sé. No creo. Pero por si acaso... Eh, un gusanillo de esos. Y araña. Ya ves. Coño, fallo. Ojo, bot. Este como es más pequeño... Cuesta más darle. Pero no tener que volver a nadar en esta inmundicia. Pues pasa que sí, ¿eh? ¿Qué es eso? O sea... Era como un troll, parecía. Aplastador. Hostia, podría pillar ballesta, ¿eh? Hace tiempo que no... Bueno, la mía supongo que la perdí en su día. Es el dispositivo que activa la bomba. Pero, ¿cómo lo alcanzamos? Tendremos que bajar los tres puentes para llegar al control de la bomba. Vale, a ver. Centrémonos. Vamos a subir por aquí primero. ¿Esto dónde me lleva? Oro, poción y ruiz. ¿Qué tal vamos de peso? 312, la mitad. A ver, tendré que poner algo aquí. Este... Me levanta el puente de allí. Estoy viendo allí un bicho. No. Un asalto. Esa sí que se le ha dado. Vale, tenemos acceso hasta donde estaba él. Espérate. Si pongo este... Vale, me baja el puente. Necesito que esté bajado. Pero me levanta este. Muere. Vale, ahora sí. Ahora, se nos ha bajado este de aquí. Claro, ¿y aquí qué? A que me estoy dejando una, ¿no? Yo creo. No, no veo más puentes, ¿eh? Yo no veo más puentes. A ver, podría... Bueno, para ir para la izquierda puedo. Tengo que bajar los tres puentes para llegar al control de la bomba. Calla, hostia. Tú déjame a mí. Esta puerta... Por aquí he entrado yo. Sí. A ver. ¿Cómo va esto? Esto. Este es el que no he tocado. Ah, mira, que hay otro puente ahí abajo, coño. Vale, de momento esto se queda así. Y hemos dicho que este... Levantaba al otro. Pues entonces si le doy a este ahora... Ahí está. Vale, ya están los tres. Ya está. No toques nada más. Vamos, rápido. Eh, enemigo. No es tan difícil, ¿eh? Pero yo recordaba que el Nelo tenía que nadar más. Y este puente yo no lo he visto antes, tío. No sé. Está de ciego. ¿Y qué pasa si pongo aquí uno? No lo voy a poner. Porque no creo que... O sí, debería. A ver. Qué hijo de puta, ¿eh? Vale, se me ha abierto una puerta por ahí abajo, ¿eh? Ha quitado todo el nivel del mar. Pero está bloqueada esa puerta. Y de hecho, creo que hay una por allí. Pero esta puerta... No lo sé. A ver. Vamos a mirar. De todas formas, aquí tenemos otra. No, que esa es por la que he entrado yo, coño. Vale, creo que hay que ir por aquí. Activando esto. Me desbloqueará... Desbloqueará la de arriba también. La de arriba, no. Solo esta. Hostia. F5. Mucho cuidado con esto. Porque como te toque, te destroza, ¿eh? De todas formas, gente. 40 minutillos. Voy a dejarlo por aquí. Y para el próximo seguimos. En este mismo sitio. Así que nada. Nos vemos.